Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva desde mi hogar. Y también les saluda Jacqueline, querido. Gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con la duda de tragedia que vive un inmigrante hispano en Chicago. Además de perder a su esposo a causa del COVID-19, los médicos han dicho que si llega a contagiarse podría morir a causa de su condición respiratoria. Y bien, Amila tiene este conmovedor testimonio. Veamos. Las familias inmigrantes sufren doblemente en medio de esta pandemia porque no cuentan con un estatus legal que la zampade. Nos unimos ahora con nuestra abogada, Siga Domínguez. Bueno, y por aquí le contamos que el gobierno anunció que se acabaron los fondos federales para los pequeños negocios y millones de empresarios no saben cómo van a salvar sus empresas. Roger Borges habló con dos empresarias en Miami conocidas por sus populares restaurantes que emplean a más de 400 personas. Así que vamos a ver la odisea que enfrentan. Muchas gracias, Roger. Ahora verán la nueva iniciativa de un policía hispano para llevarle un poco de alegría a los niños de su comunidad que están cumpliendo años en esos tiempos de pandemia. Desde Nueva Jersey, Nayeli Chavez-Geller nos muestra exactamente cómo lo hace. Qué linda iniciativa, Nayeli. Y esa sonrisa de los niños no tiene precio alguno. Muchas gracias y veremos mucho más aquí en Primer Impacto Verano. En el directo le contesta el vocalista del grupo firme al cantante Cristian Nodal, quien aseguró que no grabaría un tema con él porque no le gusta su música. Desde Los Ángeles, Magali Ortiz tiene los detalles de esta controversia. Veamos. Y tenemos mucho más. A continuación, no poder dar el último número de víctimas del letal virus sigue en aumento y es que es grande el dolor de los que pierden a un ser querido porque en muchos casos no pueden darle el último adiós. Nuestra colega Kiki García Montes habló con una experta sobre el luto en tiempos de aislamiento. Veamos. Muy buenos consejos de esa experta. Gracias. Kiki además empatiza la necesidad de expresar los sentimientos y darse tiempo y permiso para llorar. Otra forma también de superar el dolor y el duelo es honrando la vida de sus seres queridos, por ejemplo, dando un donativo en su memoria. Así es, Pamela. Hay que marcar la diferencia. Bueno, le contamos que los animales también sufren las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus y un hombre en Honduras desafía al contagio para alimentar a unas palomas que se quedaron sin comida. Claudia Mendoza nos muestra ese acto de amor. Qué bondadoso, ¿no? Juan, pues, solo pide que en estos tiempos difíciles no nos olvidemos de las palomas para que sigan envejeciendo las plazas desde nuestra ciudad cuando termine esta pesadilla. Qué hermosa historia. Y tras tanto, al ritmo de Zumba, unos policías se le alegran la vida a unos residentes en Colombia y aceptan a cambio donaciones de comida para los más afectados. Nuestra colega Adriana Villamarín tiene los detalles y nos cuenta más. Gracias, Adriana. Oye, y tremenda idea para todos los policías, ¿no? Pablo Alborán, por brindar su voz y su talento a tan linda iniciativa global. En otra noticia le contamos que uno de los nuestros, el actor mexicano, Bruno Vichir, estrena su nueva película a través de plataformas digitales. Él habló y se enlazó con nuestra Daniela Ganosa, le contó sobre la película y también sobre cómo se encuentra su hermano, también el actor reconocido, Damien Vichir, sobre el fallecimiento de su esposa hace un año. Veamos. Y ahí estaremos bien pendientes de todos sus proyectos. Gracias, Daniela. Bueno, familia, nuestra Michelle Galván, que esta pandemia, pues, ha representado un duro reto para ustedes y también para los que, pues, hacemos un gran esfuerzo por mantenerlos informados. Y hoy vamos a mostrar un poquito de lo que sucede detrás de las cámaras y cómo nos ha tocado improvisar desde nuestros hogares. Esta vez vamos a ver lo que nos preparó nuestra queridísima Michelle Galván sobre cómo ha vivido esta experiencia. Veamos. Y es una bendición que estés ahí en casita junto a tu esposo, nuestro queridísimo Fer, y ya preparando, pues, el nido para la bebé que viene en camino. Muchísimas gracias por seguir allí, al pie del cañón, al igual que, pues, todo nuestro equipo de primer impacto. Así que muchísimas bendiciones. ...en su vida para clavar a otros y también los que realizan labores esenciales en este difícil momento. Y cargados de mucha gratitud, despedimos esta semana de impacto en esta ocasión. Me despido desde mi hogar. Ya que... Así es, Pamela y familia. Pero recuerde que el lunes usted tiene una cita de impacto con nosotros aquí. Así que, por favor, quédense en casa y muchísimas bendiciones. Que tenga un excelente fin de semana. Así es, ¿qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.